Observamos suficiente actividad en esta imagen de precipitación para las próximas 24 y 48 horas, sobre todo por esos remanentes de julia, un sistema de baja presión hacia el sur del Golfo de México y otro potencial ciclónico hacia el Pacífico Oriental. Y esto aporta suficiente humedad para estar activando estas lluvias, no solamente en el oriente y sureste del país, sino también aquí en la parte central y la zona sur del territorio nacional. El resto del país podemos observar sin mucha lluvia significativa. Hablamos de un tiempo relativamente estable con nubosidad media y también variable. Pero vámonos al tiempo local que esperamos durante este segundo día de la semana aquí en nuestra ciudad. Cielo mayormente nublado, con precipitaciones ocasionales, sobre todo durante la tarde y también por la noche. No se me confíe mucho si esta mañana la lluvia no tiene mayor relevancia, porque sí durante la tarde nos estará acompañando de forma ocasional. Con una temperatura máxima de 21 grados Celsius y al concluir 17 grados. En cuanto a los próximos días, podemos observar cómo esa precipitación continúa, incluso acompañada con actividad eléctrica en porcentajes bastante altos, desde un 60 hasta un 70%. Amaneceres de 13 grados y máximas de 21 hasta 22 grados Celsius. Así es de que, a tener a la mano este paraguas porque lo vamos a necesitar. 22 grados en Tlaxcala, mayormente nublado con lluvia ocasional, esto en un 50% que también continúa al concluir este día con 18 grados. La Ciudad de México no se queda atrás, con precipitaciones ocasionales en un 40%. Y no solamente durante este martes, sino que también se extiende ese panorama para miércoles y jueves, mayormente nublado, chubascos con tormentas eléctricas, amaneceres de 13 a 14 grados y máximas muy agradables de 21 a 22 grados Celsius. 17 grados esta tarde en Pachuco, un ambiente fresco, 21 a 22 para Oaxaca y también para Jalapa. En el caso de Cuernavaca, un ambiente cálido de 27 grados, al igual que en Acapulco con 31. Lo que tienen en común estas ciudades que le acabo de mencionar es el cielo mayormente nublado con pronóstico de lluvia. Fase lunar actual llena, menguante este próximo lunes 17 de octubre a las 12 horas con 15 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.